Y amigos, la verdad que hoy no se tienen que mover del sillón, porque tenemos a los protagonistas. Solo nos falta Begoña Gómez, pero si Begoña Gómez no declara ante el juez, seguramente que aquí en el Mundo Rojo no va a declarar. Hoy tenemos a los protagonistas, a los que han hecho posible, junto a la prensa libre, sobre todo a esta casa, que se la está jugando día sí y día también, que hoy podamos decir que Begoña Gómez puede ir para adelante. Algo casi imposible, pensarlo hace seis meses, pues ahora mismo, amigos, las cosas están cambiando. Dice la noticia, la audiencia autoriza Peinado a seguir investigando a Begoña Gómez por tráfico de influencias. Tenemos al otro lado de Sky, no sé si está en Milán, a nuestro querido Luis María Pardo. Buenas noches, Luis María, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Pues un gran día hoy, ¿no? Jesús, un día magnífico. Un día para felicitarse, ¿no? De un día para felicitarse, efectivamente. ¿Qué supone esto para las acusaciones populares, desde el punto de vista jurídico? Bueno, desde el punto de vista jurídico, creo que el trabajo de las acusaciones populares hoy tiene una merecida recompensa. En el auto, que tú también has podido investigar y leer y analizar, lo que viene la audiencia a remarcar es que ya había dictado una resolución anterior, en la cual dijo, por lo que se debería instruir esta causa, que existen indicios racionales de criminalidad, que una instrucción penal es una instrucción viva, donde van surgiendo elementos que van fundamentando, o si quieres, para que la gente no se entienda, construyendo una casa desde el suelo para arriba y van saliendo problemas que pueden salir o, en este caso, pueden salir indicios sobre investigaciones que van sucediendo y no por eso son el mal llamado término prospectivo. Aquí nos han acusado, a vosotros también, a Distrito TV y a tu casa, de fachosfera, fango, denuncia falsa, conspiranoico, bueno, de todos los calificativos. Pero bueno, ya tenemos dos resoluciones de la audiencia provincial, ni se sabe cuántas de peinado. Hoy ha habido un silencio, un mutis por el foro absoluto por parte de Moncrua, Pedro Sánchez y Begoña Gómez, donde además ha sabido a lo largo de la tarde que ya ni el segundo máster se va a renovar y lo que creemos que ha sido un espaldarazo tanto a la actuación del magistrado peinado como a las acusaciones populares, a todas ellas, sin distinción. Por lo cual nuestra valoración es que estamos muy contentos porque aunque insista Camacho que se ha llevado un mazazo histórico, Jesús, un mazazo en la estrategia histórica de que hay una indeterminación del objeto, no habiendo indeterminación del objeto, lo suyo es que venga a declarar Begoña y que diga entonces qué es lo que ha pasado aquí, qué es lo que queremos saber todos. Señor Pardo, lógicamente estamos hablando de un varapalo sin precedentes. ¿Usted cree que ya después de lo que ha dicho la audiencia provincial Begoña Gómez terminará procesada con todas las pruebas que hay encima de la mesa? Bueno, con la reservada que debo ser respecto de las pruebas, no voy a entrar en valorarla porque no está en valoración, obviamente es siempre en esta tarea de investigación que se está dando a cabo, tenemos que guardar el secreto oportuno judicial. Pero cualquier ciudadano al que se le ha contado durante meses que aquí no había nada, como decía, no sé si es Jopis o Alegría, ya siempre las confundo, que era una denuncia falsa, fachosfera, fango, fango, fango. Hombre, cualquier ciudadano medio empieza a interrogarse qué hay detrás del caso Begoña. Porque aparte de haber una supuesta red de influencia, por cierto, que la audiencia provincial ha dicho que la influencia no tiene por qué haber influido directamente, basta que tú hagas ese ofrecimiento. Pues yo creo que la gente se empieza a mosquear bastante con lo que ha pasado aquí y la Complutense está echando balones fuera, aquí va a empezar a echar balones fuera todo Dios y yo lo que pido es que por una vez, después de cuarenta y tantos años, que yo no sé si al Dámata, que alguien tire de la manta, porque el día que tiren de la manta la costra de fango que va a salir de ahí, vamos a necesitar todo el selur de Madrid para limpiar lo que está debajo de esa alfombra que es putrefacto y que es corrupción pura y dura en lo que suele ser la influencia de todo lo que existe. En fin, yo creo que como ciudadano hoy ha sido un gran día, la resolución judicial además viene a subrayar que el juez Peinado está realizando una instrucción magnífica, lo ha delimitado el tema de Globalia, pero no lo ha delimitado excluyendo, lo ha dicho, oiga, ahora mismo lo de Globalia no tiene por qué investigarse, pero en un futuro deja abierta la puerta que a raíz de la investigación penal que se pueda llevar a cabo no quiere decir que puedan salir indicios para que eso pueda investigarse si hay racionales suficientes y bastantes para que se pueda continuar con esa instrucción judicial. Por cierto, que esto además acabaría seguramente en un tribunal del jurado, no te lo pierdas, un tribunal popular juzgando al populacho, puede ser algo maravilloso. Quiero leerle una última noticia que habla de que la Complutense cancela el otro máster que dirigía a Begoña Gómez porque tenía solo cuatro matriculados. Cuéntenos usted, porque salió Begoña Gómez en su LinkedIn diciendo que habían cancelado su máster de una forma poco ortodosa cuando tenía 50 alumnos ya apuntados y la verdad es que solo tiene cuatro. Sí, lo acabo de leer, lo acabo de leer en la noticia que ha salido y que ponía que solo había cuatro cuando yo decía que había 50. Bueno, es que me da igual, cuatro, cincuenta, es que no se sostiene, pero es que no se sostiene ya del principio, de esta mujer que fuera a directora de una cátedra sin reunir los requisitos y que durante seis meses, cinco meses estuviera ahí en un limbo, que sí, que no, la Complutense. Bueno, yo hoy hablaba a micrófono cerrado, creo que tienes a Javier de Aztebir, te lo contará él en detalle, pero hablábamos un poquito a micrófono cerrado, que era, bueno, oiga, o sea, qué tipo de influencia, o sea, si yo te invito a mi casa, Jesús, yo soy un mindungui, ¿vale? Pero si a ti te invita el rey de Jordania, por ejemplo, y te dice, oye, mira, Jesús, quiero que me pongas tal publicidad, tú te sientes influenciado. O sea, es que no estamos a los mismos niveles, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? La audiencia en el auto lo dice. O sea, la escalada profesional que tiene Begoña Gómez, relacionada profesional, de manera educativa y de manera empresarial. Entonces, esto es un indicio, ¿no? Y es un indicio en el cual yo creo que la audiencia dice, oiga, aquí hay un indicio, vamos a decirlo, racional de que puede existir algún tipo de, bueno, reprochabilidad supuesta penal, investigue. Oiga, que a lo mejor luego acaba la investigación y no hay indicios para continuar con un procesamiento, bueno, pues habrá un auto en el cual se sobresea. Pero si lo hay, pues tendremos que ir a los tribunales. Desde luego, hoy ha sido un mazazo para el Partido Socialista, un mazazo para la partidocracia, porque estoy esperando que el Partido Popular se persona en este procedimiento, que no sé por qué no lo han hecho. Señor Luis María Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y feliz. Nos vemos pronto, Jesús. Muchísimas felicidades por lo que le toca. A ti, y a ti también, ¿eh? A ti también. Gracias.